Bueno, va a ver Loren, versión 0.15, la verdad que no he tenido mucho tiempo de ver, ¿sabéis algo del juego? ¿Alguna novedad, alguna cosa? Sé que han cambiado el sistema de cuando mueres, tiene una desventaja, ¿no? Es que puedes morir infinitamente sin que pasa nada. Ahora cuando mueres, es bastante pesado, podría decir. Es que se te van rompiendo las cosas, no sé, no... No sé qué pasa cuando se te rompe, cien por cien, pero... Ajá, a mí me ha dicho que me ha quitado mucha skill, me la ha reseteado, y pues no sé, la verdad. Sí, se han reseteado porque han cambiado los árboles. Las puertas también han cambiado un poco, que ahora no es que va a atraviesar las puertas, ahora a un sistema más fluid. Bueno, 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 pues la fiesta ha empezado ya, ya está el comando location party, voy a ir cambiando de ventana a... Uy, qué bonito, yo acabo de ponerlo, madre mía, venga, voy a ir quitando la música, bajando la musiquita... Yo he tenido que ponerlo borroso porque no sé qué le pasa. ¿A qué? ¿Al juego? No, que me va a 23 FPS. ¿Que te va a 23 FPS? A ver... Quita los tirones, pero se ve muy mal. Déjame un segundo, que me falta un filtro para que se baje el juego cuando vosotras habláis. Si veis que... No sé, en el directo algo de... Uy, 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 que me atropella el... Si veis que en el directo el sonido... Bueno, estoy haciendo aquí una super prueba. Estoy usando PyWire para... Para sacar cada canal en Vs, el juego sale por un lado, Manber sale por otro, el micro sale por otro. Yo a la vez lo estoy monotilizando por otro sitio todo a la vez. Y cada uno pues va... Tiene sus filtros para que baje el sonido de... Según quien hable, etcétera, ¿vale? Pero bueno, esto es una... Oye, qué bonito, ¿lo estáis dentro? Yo es que... Yo voy a probar los barcos porque he visto que han puesto un... Como... Dicen que han puesto un... Ahora tiene un personaje, no un personaje, un NPC. Uy, han puesto aquí para que salte, ¿eh? Como les encanta a la gente. Un NPC que maneja los... Los barcos voladores, ¿no? Los airships. Yeah. Está bonito, voy a sentar aquí para que lo veáis. Es que a mí me han sacado en el fondo de un lago o de un océano. Sí, porque estaba ese... El lago oeste es donde suelen poner... Si te fijas en el mapa, pues está en un lago, no hay nada. Sí. Y es donde montan, digamos en ese trozo de agua donde montan temporalmente las fiestas, ¿no? Montan aquí en escenario. Luego, pues eso va a ser, supongo que los pondrá en algún bioma del mapa o en alguna zona. Pero siempre elige en esta parte. El tema es que no ve absolutamente nada más que el lago o doce. Lo que tienes que poner es barra, location, location, party. ¿Cómo se accede a la consola? Eh... Por barra. Mayúscula o barra. Directamente. Si pones barra, o sea, mayúscula 7. Sí, sí, eso sí. Party location, ¿o cómo va? El location y pones party. Y... Aparece aquí. Otra cosa. Hola, Dean, ¿qué tal? Otra cosa muy chula que estoy haciendo ahora mismo, que me acabo de enterar. Que de accidente he saltado del mapa y me he encontrado como un montón de barcos y puedes manejarlo. No me digas dónde. Yo he saltado aquí al lago. No lo sé. Espera, te invito a mi grupo. Invítame al grupo y así. Bueno, vamos a ponernos todos en el mismo grupo. Vale. Te invito a... Te invito a... Uy, ¿qué estás? A 178. Ahora... A 178, ¿qué? ¿Cómo se ve el grupo? ¿Qué tecla es? Bueno, las teclas, F1. Y ahí tenéis... Invito a... Ann Barbahai. Ah... Oye, que es más raro, se ve aquí. No sé si es esto un... Ah, bueno, que va cargando el mapa. Claro, a ver, he puesto el mapa en... Para que vaya bien. Pero la verdad que me va a los 60 FPS, que lo he limitado perfectamente. Así que veo... A mí a 30, ¿eh? 30 FPS. Sí. Sí. De hecho, voy a subirlo a ultra, a ver qué pasa. Y sigue a 60 FPS. Odin... Me carga mucho más... Mejor el... Odin... Bueno, ahí veo... Odin... Ahí veo un Andy. ¿Te llamas... Odin THD? Sí. Exactamente. Vale. Así ponen su carne. Efectivamente, en el DNI. Vale. Acepta. Vale, me voy otra vez al party, porque me he tirado. Ahora que va ahí. Barra location, party. ¿Pero queréis venir a lo de los barcos? ¿Dónde están los barcos? Que ni sé dónde estoy, me he saltado... A ver... ¿Te puedo ver en el mapa? ¿Te puedo ver en el mapa? Ah, vale, mira. Aquí te veo en el mapa. Voy a marcarlo. ¿Me estoy moviendo? Está... Está... ¿Dónde estás? Aquí te veo. Vale, te has tirado abajo, ¿no? Vale, abajo. Sí, a ver, yo me quedo ahí. ¿Te tiráis para abajo? Uy, que tir... Uy, ahora sí. Cargando el mapa. Ya. O sea, habéis tirado por aquí abajo, ¿no? Sí, sí. De cabeza. Ah... Anda, ya me he encontrado. Vale. Aquí sí me está pegando tirones de los buenos. No sé si es por la carga de FPS. Ahí es cuando te ha dado tirones. ¿Cuándo ha empezado a...? Pero, te voy a intentar aterrizar como un pro. Te voy a intentar aterrizar. Te puedo ver en los settings. Se puede ver qué tarjeta gráfica está tirando. ¿Andy se va a meter en este barco? ¿Quién llega primero? No lo sé. No lo sé, lo sé. Si le da a F3... Pues... Bueno, F3... Bueno, es que me va a 20 FPS, ¿sabes? Ahora cuando he bajado aquí al... Voy a ponerlo en default. A ver qué pasa. Busca un barco. Se pueden conducir los barcos. Yo estoy igual, ¿eh? 30 FPS. Hay algo aquí que... Bueno, hay 176 personas en el servidor. Este barco está vacío. El grande de enfrente. ¿Lo estás manejando tú? Sí. Ostras, qué chulo, ¿no? Ya. Intentad meteros en el barco del grande. No estoy manejando el de enfrente. El pequeño ese. Intentad a ver si se puede manejar. ¿Sogresante? ¿Cuál? El azul ese. Creo que se puede. Ah, mira. Sí, sí, sí. Han puesto barquito. A ver si... Ahora, ¿cómo llegáis aquí? Yo voy ahí al barco gigante de ahí, al fondo. Bueno, Tafas, una cosa. ¿La fiesta? ¿Sabéis qué novedades han metido? ¿Qué es lo que...? No. ¿Van a hacer? Pues otras. Bueno, hay varios en los comandos. Si tú pones location, sin más, te dice lo que hay, ¿vale? Capture the flag. Docks. ¿Qué será esto? A ver, podría poner location, docks. Te quites stamina si vas conduciendo. Vale, el dock, el puerto, donde hay... Bueno, ¿de dónde estoy? ¿Puedes manejar los barcos? Que digo, los barcos, los... Efectivamente. Mira, se puede encojar. Arreglarla un poco, porque... Hay un barco torcido ahí. ¿Cómo se ha metido en la tierra? Voy a meterme en este submarino. ¿Cómo hay un submarino? ¿Cómo hay un submarino? Por cierto, soy incapaz de escalar al barco. Hay que partidarse. Vale, yo estoy en un submarino que está hundido. Esto parece el del Titanic. Y me dice, F-Steer. ¿Y ahora qué? Ahora puedo manejarlo. Pero estoy debajo de agua. Me estoy hundiendo. Voy a quitar esto. Para escalar era la barra de espacio, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? Para escalar, digo, solo se necesita la barra espaciadora o hay que hacer algo más. Sí, déjala pulsada, ¿no? Esto no me convence. Estás ahí a medias. Estoy aquí hundido, que no puedo salir. No sé si han añadido como a... Hay tanto barco metido en la tierra. Me gusta mucho. Ha probado entrar en una puerta. Por mucho la hora. Que antes queda un poco feo que pueda atravesar. Sí, sí, sí. Ahora se puede. La puerta se abre y se cierra y tal. Muy bien. Es que, bueno, antes se atravesaba. Bueno, comentaros que esto es un... ¿Qué versión es? Sigue siendo un pre-alpha. Exactamente. El de 015. 015 pre-alpha. O sea, está muy... Alguien me decía el otro día que las sombras se veían raras. Y efectivamente todavía... Porque esto es un motor de Rust. Un motor que, vamos, prácticamente ellos son los que... También lo están desarrollando. Vamos a volver a... Y ese sí que ha cogido. Mira, el submarino, el tío. Ha cogido el submarino, no lo ha robado. Ese sí sabe manejarlo. Fíjate, ahí debajo del agua. Es muy fácil manejarlo. Pues yo lo tenía ahí medio atravesado, medio... Se había quedado ahí. Míralo, mira el otro. Bueno, es que eso es un submarino o eso que es? Es un barco que se ha quedado ahí medio, ¿no? No, eso no es un submarino. Eso es un barco que se ha quedado. Decidme si se ve bien en el directo, porque estoy... Creo que estoy notando tironcillas. A ver, voy a buscarlo en Twitch, a ver si se ve bien. Sí, se ve ahí algunos tirones en el directo. Bueno, si hay alguien en el directo que... Hola, ¿qué tal? Que me diga... Bien, bien, bien. Bueno, el mapa no podemos enseñar mucho, porque sale agua. O sea, si pongo el mapa ahora mismo, pues parece... Parece que estamos dentro del... No, aquí no. Hay un espectador y no sé si soy yo. Un espectador y eres tú. ¿No te estás viendo a ti mismo? No lo sé. Bueno, podemos seguir mirando a ver el location. Es que no se ve. ¿Cuántos jugadores hay? Pero no se ve. Yo no veo en el stream. Está negro. Bueno, yo sí lo estoy viendo aquí. No sé. A ver. Bueno, no te preocupes. Este es uno de... Ya me encargo yo de eso. Ah, vale, ahora. No sé qué le pasaba. Está bonito esto. Se va... Se ve muy bien. Lo pega tirones. ¿Qué pega tirones? Un poco. No sé si me está cargando o algo, pero... También puede ser eso. Creo que sí. No, es que te está pegando el tirones. El que está pegándote. No, ya no, ya no. Ahora soy yo, soy yo. El submarino este, pero... Es un mar... Pero porque va arrastrado hacia el fondo, ¿no? Directamente. ¿El qué? ¿El qué? El submarino que me hace gracia que es que va a plomo hacia abajo. Está aquí medio atascado. Pues vamos, exploramos la ciudad o algo, no sé. Vamos a ver la location, a ver qué... A ver, buscamos la... Bueno, este es el dock. Si ponéis location dock, pues vais a aparecer aquí. ¿Vale? Ah, que hay un sitio para cada. A ver. Y pon solo location. Hay... Hay un... Hay un... Vamos a ver, boss arena. Pues vale. Ah, y se me ha roto un poco la armadura, tengo que decir, porque hemos tenido unas cuantas veces de accidente. Bueno, me había dicho que ahora las armaduras hay... Vamos a ver. ¿Vos a ver? ¿Vos a ver? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nos ha dejado así en un sitio un poco raro, ¿no? Aquí dentro. Ah, es dentro. Un segundo, voy a quitar una cosita. Venga. Ah, hay un fuego para guardar... Entonces, boss arena, ¿no? Bueno, no está en una pirámide. ¿Y dónde andáis? Ah, vale, hay que bajar por... Está muy chulo, yo creo. Hay un fuego para poder... Pero hoy, hoy a caída tiene esto, ¿eh? Ah. Sí, a un... Esto no te enseña el anillo o algo así. Ah, esto parece... Ah, esto parece... ¿Cómo es? ¿Mina... ¿Morgul? ¿Cómo se llaman las minas? Ah, dónde... Minas Tirith o algo así. Él será una ciudad, ¿no? Sí, la ciudad de los enanos. Minas de Moria. Las minas de Moria, eso, eso. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Entonces, hay que lanzarse... Bueno, bueno, la que me han dado. Ya directamente me han matado. Uy, qué bonito. Qué bonito. Sí, sí, vamos a... Me he vuelto invisible. ¿Por qué? Que te has vuelto invisible, ¿eh? No me veo a mí mismo. Bueno, aquí hay una, ¿no? Ostras, ostras. Ah, he vuelto a aparecer. Pero he muerto en 0,8. Pero nada, ¿verdad? Como yo. Sí, sí. Hay un fuego o algo, porque... No sé, ¿quién está disparando? Claro, hay un boss ahí. O sea, un dragón o algo. Ostras. Sí, esto es como... No, el hobby, no. Ahí está el hobby, ¿no? Pero muero enseguida. Madre mía, es que ni puedo entrar. Pero a ver... Demasiados tirones. ¿Quién es el boss? Muchos bosses. Hay... Están metiendo ahí 400 bosses. Pero son pequeñitos, ¿no? Esos son los que invocan los jefes. Ah, que hay un fuego aquí. Encontra un fuego. Sí, ¿por qué? Ah, vale, ahora sí veo los... Ah, vale, ahí se ve a los jefes. Vale, vale. Me está pegando demasiados tirones. Sí, aquí hay mucha actividad. ¿Cómo se veía el pin que teníamos? Oh, para, 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 para. Madre mía. A ver, el pin... Hombre, el pin 80. Con el servidor 70, 80. No es que esté mal. Sí, pero yo creo que... Sube mucho... Y suben mucho los flames. Es muy inestable. ¿Qué pone aquí? Mira, han puesto unas runas de... Yo creo que esto... Lo mismo es del Señor de los Anillos. ¿Veis todas las runas que han puesto en el suelo? Si miráis... Si alejáis la cámara hacia arriba... Oh my God. Creo que será algún chiste. Algún chiste en elfo, ¿no? En elfo. En la antigua lengua de los elfos. Que hacen unos barcos en la lava. Pero bueno, ¿esto qué es? Hay barcos. ¿Qué hacen barcos? Ay, me están disparando. Bueno, yo creo que de aquí a que le matemos a esos jefes. Que tienen 20.000 de vida. Van por 13.000. ¿Cómo me están disparando? Es que creo que no tengo ni arco ni nada. Claro, y acercarte a esto... ¿Cómo que no? ¿No tiene una segunda arma? Pues no. Es que hace tanto que no juego. De la última vez que jugamos... Yo creo que la última vez tengo uno que lanza. Como fuego. Madre mía. ¿Cómo se saca el inventario? Inventario... Es que me están matando instantáneamente. ¿No me puedo acercar? ¿Es la C? ¿La C? Sí, la C. Vale, y no tengo arco. Yo tengo un arco, si quieres. Yo tengo un arco, tengo un... Bueno, a lo mejor sí que tengo un arco, pero... Vale, sí, ya tengo el arco. Pero bueno... Y encima es que va invocando... Tiene que conseguir un arco de puña caros, tío. Estoy siguiendo bastante experiencia de esto, eh. Yo no, porque es que ni me puedo acercar. Sí, ese es el problema. Lo de la durabilidad no está afectando mucho. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Uf. Está bajando la durabilidad. ¿Ha muerto ya muchas veces? Varias. Venga, que lo voy a matar y me voy a quedar tonto a la excelencia. Toma. Uno muerto. Tiene que haber a Yuro con un superarma, porque le está pegando una tunda. No, porque es que están todos con un superarma. Ya, ya, porque yo le bajo cinco. Yo es que le estoy dando con un arco de lejos. Porque no sé, a mí me ha cambiado la cámara. Estoy nuevo en primera persona. Sí, bueno, con el ratón puedes acercarte y alejarte hasta primera persona. Pero... ¿Y cómo se vuelve ahora? Ah, porque el ratón por atrás. Y puedes, bueno, puedes alejarte casi hasta... Ah, es que me va muy lento. A ver. ¿Y hay una tecla rápida para cambiar? ¿El arma? A ver, se dice. Sí, era tabulador. Tabulador. Vale. Madre mía, es que tantos bichos... ¿Habéis visto la tatuasta gigante? Sí, aquí, ¿no? A un lado. No se puede matar a este tío. Es un jefe, pero a la misma... Es un admin. Ah, ahí se está riendo, ¿no? Es un admin. ¿Qué? ¿Un jefe admin? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué muerto? ¿Cómo se escribe? Me ha matado. Venga, everybody dance now. ¿Cómo se bailaba? Aquí. Con J. Con J. Ahí, ahí, ahí. Ahí, gente bailando. Todo el mundo bailando. Todo el mundo bailando. Venga, que se vea, que se vea. Ahí, aquí, mira. Madre mía. De bailador. Este fue graciosísimo. Yo ya me voy de aquí, de este baile. Dice, tienes la vista libre. Púlsa la L para desactivarla. ¿Qué? L es para la vista libre, ¿no? Con la cámara se quede como... L, ah, vale. Yo creía que te estaba... ¿El baile cómo era? La J, ¿no? La J y L para cambiar la vista. Bueno, de todas maneras, os vuelvo a recordar. F1, tenéis todas las... ¿Vale? O sea, que es más fácil preguntarlo. Sí, sí. Voy a ver mi FPS. Tengo los FPS a 10. ¿Cómo está? 10 FPS. Aquí, aquí, todo el mundo bailando. Venga, vamos a decirlo otra vez. Ay, que me ha muerto el juego. Creo que mi juego se ha muerto. Sí, se está... No sé por qué. Oye, qué raro el mapa. ¿Habéis visto el mapa? Que sale ahí unas cosas azules. Bueno, en el minimapa... Sí. Es Numigan Gulf. Claro, esto es... Esto es una... Estos están haciendo aquí un... Un homenaje a... Al Señor de los Anillos. Aunque el tema de la fiesta es Japón. Lo habréis dado cuenta, ¿no? Sí. Ah, en la entrada al principio, sí, ¿no? Debajo del árbol había como una edificación... El cherry tree, ¿no? Se llama ese árbol, el... Creo. Un árbol de cereza. Madre mía, que mal... El de Japón, el típico... Sí. El de los cereza, ¿no? Sakura, creo que... Me va a 20 FPS el juego, pero... ¿Sí? No me pega tirones, pero veo tan borroso. Bueno, 40, 50... Me va un poquito mejor. Es verdad que a lo mejor cuando salga más fuera... Pues a mí me va bastante bien. Bueno, vamos a cambiar de escenario. Ay, que las letras están... ¡Queman! Las letras queman. Ah, eso es lo que me ha matado. Eso es lo que nos estaba matando. Aquí hay una runa en la entrada. Que las letras son lava. Es que te matan casi instantáneamente. Vale, aquí hay una runa. Bueno, si haces un volteo, te quita el fuego. Ajá. Bueno. Una voltereta. Tampoco te crea que... Vale. Bueno, pues vamos a probar otra location, ¿no? Location. Vale. Location. Porque aquí ya el boss. El siguiente location... Capture the flag, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? Podemos ir en orden. Sí. Es de capturar la... Pero captura the flag. ¿Qué? Pues yo me he puesto solo flag, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué? Y no hay que escribir. ¿Tiene auto completa? No. Capture... Esto no es muy Linux. Ay, ¿qué ha pasado? Que venía otra boss. Uy. Pues creo que me ha colgado el juego. Y me ha pinta a mí. Vamos así. Ostras. Ostras, me ha matado. Estoy en capture the flag. Me ha matado. ¿Cuántos tirones me ha metido? Me ha hecho crash el juego. ¿Sí? Sí. Uy, ha muerto, dice. A ver si es que se ha caído el servidor. A mí me ha matado, pero sigo a... No, esto tiene pinta de que se ha caído el servidor, ¿no? Lag. Paso para lento ahora. Dicen que lag. Sí, un ping. Tengo un ping de 300 ahora. A ver. Yo tengo un ping que ni siquiera... Yo a lo mejor voy a tener que cerrar el juego. ¿Qué me está matando? Yo... A mí no me está... Voy a matar al juego. Que no... Ah, algo ha pasado aquí con el juego. A mí. Socorro. ¿Cómo se sacaba el rato? Ah, que se me ha congelado el ordenador también. Perfecto. Uy, sí, sí, sí. Esto tiene pinta de que se ha comido la memoria. Alte F4. Velloren. Me está... Está utilizando 100% de mi CPU. Eh... No responde. Sí, yo también me vas a eliminar. Se lo ha cerrado. Bueno, amigos. No, no hemos terminado todavía el directo. Tranquilo. No, creo que se ha muerto todo servidor. Porque creo que han... Bueno, voy a abrir otra vez. ¿Qué jefe han metido? Han metido creo que 300 hazas. No, ya... No... Habrán metido uno... Porque le han pegado a todo el mundo en el servidor y han muerto todo. Entonces... He muerto, pero no... Pero mi ordenador ha sobrevivido, yo creo. Bueno, a mí me había comido 8 gigas de... Dice... ¿Un crítica lo ha ocurrido? ¿Un crítica lo ha ocurrido? Peloren... Dice con el lag. Hice un crash. ¿El servidor o el cliente tuyo? Sí. ¿El servidor? Algo le ha pasado porque sigue con lag. ¿Sí? Uy, espérate. No puedo entrar, ¿verdad? Vamos a acabar el directo muy rápido. Ay, qué pena. Espérate. Podemos entrar en Discord y preguntarle a ver si hay algún problema. Que no sería de extrañar, vaya. Voy a bajarme a lo gráfico. No, yo no creo porque es que... De alguna manera voy a mirar los procesos, a ver si tengo algo de velo, ¿eh? Dos FPS. He entrado en el juego. ¿Tú has entrado? A ver, estoy entrando con los personajes. Me estoy cargando en el servidor. Tienes aquí un mensaje. Tienes aquí un mensaje. Normal service. News. No pone nada. Todos están diciendo que es un FPS. Sí, algo no va bien. Creo que van a tener que hacer un apagar y encender el servidor. Un Windows, ¿no? Sí, 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 sí. De todas formas, esto es porque han hecho el party, ¿no? De normal, habrá menos gente y responderá mejor. ¿Cuál es el que se haya introducido, ¿sabes? Sí, también algún bug. Y que te das cuenta cuando 200 personas te están... Dices, te estás jugando una versión diferente a tu cliente. Por favor, actualiza el juego. Me ha cargado el juego. No, aquí en el Airshipper hay que poner... Cambiarlo de Weekly a... Ha entrado en el juego y he muerto instantáneamente. ¿Cómo, cómo? Explícame eso. Eso es nuevo. Hay que cambiar la opción al del Launch. Ah, mira, dice, ¿se ha reiniciado el servidor? ¿Está el cliente actualizado? ¿Me han tirado afuera? Vale. Voy a salir un momento. Han hecho algo. Voy a poner un poquito de música de fondo, así para que nuestros telespectadores... Han hecho algo muy mal. Pues voy a coger el chip. Entonces, ¿dices qué? ¿Hay el chip es qué? Que hay que cambiar. Yo tengo puesto Launch. En las opciones, tiene una opción encima de Server Browser. Sí. Me ha muerto el juego otra vez. Y el canal hay que cambiarlo a Nightly. Nightly. Sí. Pero Nightly... Nightly... Es para las actualizaciones de todos los días. El otro actualiza cada semana. Vale, bueno. Venga, voy a tirar. Puede ser, sí. Es verdad que... Sí, pero no era la 0.15. Me extraña, ¿no? Que haya que poner la Nightly. Yo antes he entrado con 0.15, ¿eh? Vale, pone pre-alfa de hoy. Vale, bueno. Vale. Va, me funciona el juego. ¿Ya te funciona? Sí, tengo todo negro y me está cargando todo encima mía, pero no está cargando nada alrededor de mí. Vale, déjame... Ya lo han arreglado. Entonces, ¿no había que ponerlo de la semana? No, eso sí hay que ponerlo para poder entrar con el Shipper. Madre mía. ¿Seguro? Yo antes entré con la 0.15, ¿eh? No tuve que cambiarlo con el Shipper. Lo han arreglado ya. ¿Será que el servidor lo han reiniciado o arreglado? Lo que fuera. Venga, vamos a entrar. Sí, me ha tirado fuera. Antes estaba intentando entrar y me ha hecho... Ha actualizado, se ha reiniciado el servidor y me ha tirado fuera. O sea que... Venga. Eh... Pues ya no hay voz. Se ha desaparecido el boss. Pero lo mismo era el boss que era... Bueno, pero vamos a capturar la bandera, ¿no? La habrán hecho... La habrán matado con comando. Uy, 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 ¿dónde estoy yo? He capturado la bandera, ¿no? Espera, os tengo aquí... No, estoy donde el boss, así que me voy a quitar de aquí porque esto es problemático. Primero, location, party, primero. Espera, te voy a invitar. Uh, pues acá hay un 50% de los jugadores. Claro. Eh, te he invitado, pues, ¿verdad? Provider. Un segundo. Acepto. Ahora. Voy a... Es que no sé si he... Eh, ¿dónde esto? Oh. Vale, ahora dónde tenemos que ir. Que vamos, el captura de la bandera, ¿no? Sí, ¿no? Tengo que invitar a todo el mundo. Venga. Location. Vale, ya creo que he invitado a todo el mundo. Catch the flag. Bueno. ¿Qué pinta tiene esto, no? Tienes un castillo gigante, ¿a qué? Es donde está la bandera. Tengo ni idea. Ah, pues, están poniendo una música muy chula. Yo estoy escuchando una música. Sí, sí. Perdido. ¿Esto dónde lleva? Por aquí. ¿A rodar cuál era? Eh, pulsando la rueda del ratón. Vale. Y si quieres un super salto, después de rodar le das a saltar. Y te haces un salto con impulso. Por aquí no. Ah. He capturado la bandera. Ay, aquí es de día. Aquí es de día. ¿Pero qué? Bueno, a ver. Yo tengo aquí la bandera. ¿Ahora qué? Eh. ¿Qué te vas a hacer? Esto es que es un castillo pequeño en mitad de la nave. Yo la verdad no me entero ni cómo se sube al castillo. A ver. ¿Se puede escalar? ¿No? Es difícil yo escalarlo. La bandera no llego yo arriba. No tengo la fuerza para llegar arriba. Dios. Así que, ¿dónde está el otro castillo? ¿Qué hay? Si yo aún captura la bandera. Ah, y hay dos castillos más. Hay dos castillos más. Súbete la distancia de renderizado. Creo que la tengo al máximo. ¿Dónde está el otro castillo? Está en esa dirección. ¿Dónde? Sí. En esa es difícil que adivinen qué significa esa. Dime al este, oeste, norte o sur, por favor. La dirección que están mirando es... Este o este. Nor-oeste. Nor-oeste. Sí. Detrás del río. Bueno, si hay un río ahí que parece un río. A ver, voy a ampliar la... Voy a quitar esto. Hay otro al noreste. Gráfico, a ver. Voy a ponerlo en ultra. Claro que tendrías que coger y llevarlo al otro lado, ¿no? Pero yo estoy aquí en la bandera y no sé cómo coger la bandera. Pero es enorme esta bandera, ¿no? A ver, ¿tú tienes fuerza para llegar arriba? He llegado arriba. He llegado arriba. A ver. Joder, macho, cómo tenéis los personajes. Ya he subido. Maldito. Yo no llego ni a la mitad de la bandera. Lo primero que subí fue la escalada. Ah, sí, sí, he llegado, he llegado, he llegado. Se puede llegar con un salto ahí. Yo tengo de sobra. Yo tengo 100 de energía. Ah, sí, claro. Tú tienes... Tienes un 90. ¿Te gusta a mí a la delta? Sí, ya lo veo. Tienes ahí un... ¿Vos a ir a ver estos castillos? Calavera. ¿Te puedo empujar? ¿Te puedo empujar? No. No. Empujo ya a ti. Vale. Vale, allí hay otro castillo, ¿no? Dice al... Sí, voy a ver si no hay otro castillo. No hay otro castillo. Sí, voy a ver si no hay otro castillo. Andy está flotando. Porque es que no tengo la distancia para verlo. Uy, a ver. A lo mejor tienen que iniciar el juego, ¿eh? No, hace falta tener una llave para entrar en esto. Que había sido ya el pueblo, aquí a la otra torre. Yo estaba en esta torre antes. ¿Había de entrar en el grupo? Eh, sí. Vale. Oye, pero justo cuando había conseguido subir hasta la arriba. Estas torres hacen falta una llave, porque hay casas dentro. Ah, son... ¿Una y otra? No. Esto parece Howard. Ah. Sí. Por favor, que no sea Howard, si le quise. Esto yo creo que... Pero no creo que esta esté relacionada con el capturar la bandera, ¿no? Parece muy diferente a la otra. No tiene pinta, sí. No tiene pinta. Yo creo que estos serán... Que estaban aquí en el mapa de antes. Era una zona de castillo o algo, ¿no? Y hay alguno... A ver, se ve muy claro esa bandera azul. Ah, ah, que por aquí, por aquí. Tiene que haber otro con una bandera roja. Aquí sé algo, aquí sé algo. Me va a subir la distancia dibujada, porque... Mira, mira, ¿sabes lo que podemos hacer? Mira, si os venís aquí, hay como un... Hay un checkpoint, voy a llamarlo. Eh... Bueno, hay un checkpoint ahí... A ver, el mapa. Hay otra cosa por aquí. El mapa no se ve. ¿Cómo se liberaba el ratón? Podemos hacer una batalla. Podemos hacer una batalla. Pero hay uno para liberar el... No la vista, sino el ratón. Así, sí. O sea, que pueda usar el ratón. ¿Cómo era, chicos? ¿Os acordáis? A ver... Venga, voy a mirar el F1. Ah, ¿y ves? Ha llegado antes de que lo miras la... A esto. Es que se puede coger... Y el minimapa... Ponerle un zoom. Mayor, ¿no? Claro, a bajarlo un poco, pero... Tampoco veo nada. Aquí hay un puente. Tampoco veo nada. Hay un puente, y es posible que detrás del puente esté el otro castillo. ¿No? Yo creo que... No han estafado. Poner una torre y hasta el viejo... Hasta que te das cuenta que es una estafa. ¿Estás pensando en esa hora, después de tanto tiempo? Es que hay una arena de PvP. Ya, ya. Pero bueno, ¿ahí? O en location, ¿no? No ha salido location. ¿Sabéis cómo activas PvP? Barra, Battlemode. No, eso no lo sé. Bueno, vamos entonces a location. Cambiamos al otro. Y a ver si... No sé, nos dice... Que no sé, si voy a mirar en Discord. Me voy a disculpar un momento. Voy a entrar en Discord. A ver si en Discord nos van diciendo algo. De qué está... De qué está pasando. Eventos, por ejemplo, puede ser. Sí, ahí tienen la fiesta. Ya, pero yo lo que me haría falta es... Algún sitio donde estén comentando que se está haciendo la fiesta. Pues no hay nadie aquí, en PvP. No, en PvP no había nadie. ¿No había nadie? Espera, ir a PvP que yo estoy aquí y activarlo y hacemos unas cuantas peleillas. Tú lo que quieres es arrasarnos a tu padre y a mí, ¿no? No, no te digo. Sí, ya. Bueno. Bueno, cuando yo venga. Esto es más japonés en el Arena. En el Arena, venga. Aquí es donde hicieron el trailer. Con los dragones y todo eso. Esto está chulo. Entonces el siguiente es PvP Arena, ¿no? Ah, y hay un DT. No lo he visto. PvP Arena. ¿Y este qué es? Ah, pero bueno, este es el Party. Sí, me ha salido el Party. Ah, no, no, no. Esta es otra zona del Party. ¿Sí o no? No, a mí me ha salido en el mismo sitio que... No, pero esta escalera de aquí, este templo... Uf, vale, esta es la arena. Esta es la arena. Voy a poner mis batons en un TUT. Ah, Andy, reparar las cosas son gratis. Qué chulo, eso está muy chulo. No, pero te veo invisible, tío. ¿Cómo que me veo invisible? Ahora por fin te veo. Es que no te había cargado el personaje. ¡Astras! Dale ayuda. Es verdad que los FPS son más lentillos, pero... Podría activar en PvP, en vez de PvE. Pero ¿cómo se activa? Ayuda, ¿dónde? Hay que hacerlo en un... ¿Comando? En una ciudad. ¿En una ciudad? Un poco rebusca, ¿no? Bueno, habrán habilitado esto para que se pueda hacer. Claro. ¿Cuál es la tecla? ¿Cuál es la...? Porque se ha ido... Ah, es verdad que tenemos que salir de... No te quito nada, ¿verdad, baby? Porque estamos en el mismo grupo, creo. Bunny, tienes que ir a una... A una ciudad para activar Battlemode PvP. ¿Pero que lo habrán puesto aquí? ¿También? No, hay que ir a un... A una ciudad para poder activarlo. ¿Cuál era el comando? Para cambiar de modo hay que ir a una ciudad. ¿Qué era Slash? Pero, nos explica... Battlemode PvP. ¿Cuál es el comando? Battlemode PvP. ¿Todo junto? Dice... Sí. Ahora mismo está en PvE. Sí, tienes que ir a... Battlemode PvP. Tienes que ir a Barra Location Town para hacerlo. Pero me resulta extraño que aquí no tenga habilitado eso. No, es que hay... Reactivarlo en... Ya, lo sé. Del lado del cliente. Lo sé. Vale. Pero si han puesto una zona... Esta zona debería ser como Town. Eh... No, creo que sí se puede... Poner. No, yo acabo de probar y me dice que tengo que estar en una Town. O espérate, voy a poner otra vez, Location. Como era PvP Arena, ¿no? Tiro el micrófono. A ver, aquí se puede... Y aquí... No, dice que tengo que estar en un Town. ¿Qué culo es? A mí me pone... Garra en Battlemode PvE y me dice que es posible cambiarlo. Dentro de la arena, ¿sabes? Eh, pues nos vamos a... Nos vamos a... Nos vamos a... Location... A ver, voy a probar... Oh, qué tío. Location Town y voy a intentar hacer el Battlemode de este. Battlemode PvP. Ah, sí, me deja en el Town. Y ahora pongo Location Town y ya está. Location Town y Battlemode PvP. ¿Pero tú has seguido con algún espacio? Claro, primero me voy a la ciudad, luego pongo Battlemode Espacio PvP. Vale, sí, ya estoy. Tiro el Tironcillo, yo creo que... Ya, Location... De ping. Ahora sí da el PvP Arena. Sí, pero eso... No está bien hecho el que te tengas que ir. Otro lado, porque solo puede saber a alguien que... Que sepa jugar... A este juego. Vale, yo estoy en Battlemode PvP. ¿Dónde estáis vosotros? Estoy oyendo, lo que pasa es que... Me he dado 20 frames ahora. A ver si me carga bien. Pero os vayáis al Battlemode PvP. Hola. Hola, ¿qué tal vamos? Vale, pues nos vamos. El tío en dos... En dos... Pero bueno, ¿y cómo aparezco otra vez aquí en el...? En el... En el... Porque no ha ido al... 3-point. Y no... Porque ya no me deja... Buf. A no tardar nada en morir. Y no a la zona de... De arena, ¿eh? Mr. PvP. Espera, me voy a salir de... ¿Party? Pero... A ver... Aquí te pego a ti. ¡Eh! ¡Eh! Pero... Hay otro, hay otro. No, porque es que si estáis en el mismo grupo no os podéis matar. Tenéis que salir del grupo. Pues sí, me ha dado. Ah, vale. Lo que me ha dado. Ese tío con el arco. ¿Eh? Yeah, dice. Era maldito. Te voy a dar yo a ti, Yeah. Estamos todos a por el... Es por el Yeah este. A ver... ¿Dónde está? Se ha alargado el tío. Se ha ido, se ha ido. Chicken, chicken. Ay, me está pegando demasiados tirones. No os puedo matar. No, no os puedo matar. ¡Ostras! La que me ha dado ahí. ¡Ostras! ¡Oh, no! Y ya está muerto. Vale. Pero bueno, bueno. 96 de daño. Tendré... ¿Cuántos te gofí? ¿Cuántos 80 de vida? No sé qué hagas con mis habilidades. Madre mía, qué leñazo. Pero sí que es verdad que es una pena que te da tirones, sobre todo al entrar. Voy a bajarle. Le voy a quitar... Calidad. ¡Ah! Vamos a poner... El mínimo. Toma el saco. Sí, bueno. Si no tienes que hacer un... Jolines, tío. Si me da un golpe me mata. ¡Eh! Ha venido este. Creo que el PvP lo voy a desactivar rápidamente. Sí, ¿verdad? Esto no me convence a mí. ¡Eh! Me están metiendo flechazos. ¡Pues si te voy quitando de dos en dos! A ver. ¿Y cómo se vuelve al otro modo? Location, ¿no? ¿Va a tener modo PvE? Uy, dice, no permite cambiarlo, ¿por qué? Estoy quitando 0,6. Dice, cada cinco minutos te puedo hacer un cambio. Claro, para que la gente no haga trapas. Te voy a perder y me lo quite. ¿Sabes? Ya. Ay, ¿por qué no puedo...? Ostras, eso ha hecho 100 de daño. Por eso, eso estaba intentando hacer todo el rato. Oye, pero o sea, que hay un barco y todo. ¿Lo habéis visto? ¿Alguien ha atacado? ¿Cómo? No me matéis, por favor. Madre mía. Pero ¿no se supone que los que estamos en el mismo...? Dios, que se han metido aquí con un barco. Sí, que se han metido en el barco directamente. Ostras. Pero ¿qué...? Me está pegando tantos tirones, no puedo... Pero si es que yo le debo quitar... Le doy que... Mira, ni se mueve el tío porque le debo quitar 0,6 o algo. Ay, ¿por qué se está moviendo tan rápido? Porque tengo a la habilidad de esta para moverme rápido. No, pero... Tiro... Tiro, me pilló en el fuego. Sí, está pegando tirones de los buenos. Uy, 500 de ping. Totalmente. Escapé. Escapado. Estas fiestas están teniendo algún problemilla, ¿eh? ¿Vosotros cómo tenéis el ping en el F3? Pues casi un segundo. Ya, 700 y pico. Eh, 160. Yo 700. No, estas están teniendo problemas. Eh... Yo tengo... Creo que 1000. De hecho, me está haciendo input que pegue hace un rato. Esa voltareta es que hizo hace un rato. Yo tengo ping 400. A ver, location, town... Voy a quitarme el PVP este. Uff. He equivocado, tengo a 500. Sí, yo creo que este se va a caer. Es que no está haciendo ni el location. Ah... ¿Y yo estoy al lado tuyo? No. Yo no veo a nadie. ¿Y cómo he perdido 1.311 de vida y no estoy muerto? ¿Qué está pasando? Eh, sí, en lag. He usado 200 habilidades y ahora estoy volando con la habilidad. Justamente te estoy pegando yo ahora mismo. No. Te estoy... ¿No estoy al tuya? No. Es que no sé... Hay aquí, hay algún... No, desconexión de jugadores o algo. Aunque estemos aquí todavía... Oh, me muerto, vale. Ahora creo que sí te puedo matar. Abra, no me deja que vuelva a vivir. Ahora se están usando todas mis habilidades de repente. ¿Habrá alguien que ha roto el servidor? O sea, un admin que... Uf. Ahora, 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 ahora sí. Ahora me aparecen todos los comandos que había metido. Vamos a poner el Battle Mod. Voy a salir y voy a volver a entrar. Uy, no cargan las casas. Creo que va a pegar otro petardazo, eh. Y no está dejando salir. Creo que va a hacer otro crash. Y no está dejando salir. Yo voy a salir, voy a volver a... No, espérate. Otra vez. Responde. Estoy muriendo constantemente. Cada vez que vuelva a entrar muero, 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 muero. A ver, ahí se me ha clavado el pin en 422 y me va fluido. O sea que algo ha pasado. Y no está midiéndolo bien o qué pasa ahí. Mucha memoria está consumiendo. Eso es raro, eh. Mucha memoria. Tiene algo, algo no está... 4 GB se está comiendo el juego. Mucho, ¿no? ¿Nos parece? A ver, ¿cuánto? No, de CPU no, de CPU. A mí me ha muerto. Pero... Yo voy a salir. Bueno, el juego ya ha salido por mí. Yo es que estoy con 24 GB de memoria RAM. O sea... Que consuma lo que quiera. No, yo tengo 16, pero claro. Si está comiendo tanta memoria, ¿por qué algo no está ya? Ya, ya, que porque es de... Sí. Algo se está... No está liberando la memoria correctamente, sí. Pero bueno, no sé. A mí lo que me escama es que el pin se me ha quedado clavado 422 y eso no puede ser. No, no cae. Porque no me varía en absoluto. Ahora, ahora se ha clavado. Ahora se ha jodido ya. Qué curioso, ¿no? Ajusta a muerto. No, no carga. Está aquí en... Sigue el pin ahí. Clavado, como tú dices. Te veo ahí clavado en la hierba. Ahora sí tengo 471 de pin. No, no va bien. Voy a volver al... ¿Cuántos jugadores hay? Cuántos han hecho algo. ¿Cómo? Han hecho algo mal. Uy, no sale tampoco. Pues... Es que 0.15 más accidentada, ¿no? Esto no nos había pasado antes. No recuerdo, ¿no? Que tuviéramos... A ver, sí, que teníamos... ¿Pin? Un par de jugadores. Un par de crash. Por jugadores. No, yo crash no. Lo que he tenido es... Mucho pin por jugadores. Claro, porque había 150 metido pegando torta. Y ahí te empezaba el servidor a resentirse. Pero... Pero al margen de eso que te... Bueno, te movía un poco. Te salía o te alejaba. No había problema. ¿Y dónde estáis ahora? Pues yo estoy saliendo al menú principal. Y creo que voy a tener que matar otra vez el juego. Porque... El tiempo se ha parado. ¿Que el tiempo se ha parado también? Sí. Voy a... Es que como la luna no está bajando y ahora de repente se pone a volar la luna. Yo he vuelto a entrar en el juego. No lo hagas, no. Tiene que reiniciar el servidor. No, a mí me va muy bien ahora. ¿Sí? Bueno, a mí me va el pin a 100. Yo le... Me va muy bien el chat. El pin me va... ¿Qué? ¿Cómo te va? Nada más 500. Ah. A mí... ¿Todo? Está bajando el pin. Ahora 300. Sí, 300 como siempre me va, entonces. No, yo he tenido que matar... Pues tengo 13.000 pins. A mí ahora el pin viene. Ya está haciendo el pin. Pues yo le ve... Ahora me va muy bien el juego. Antes me iba fatal y ahora me va muy bien. No sé. Pues yo creo que... No sé si lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Sí, no, porque está un poco accidentado. Yo creo que lo vamos a dejar, ¿no? Gente. Porque no dejamos de pegarnos torta. Bueno. Torta muy... Sí, sí. Mucha torta. Te está pegando un poco. Y ahora sí, pampo. Y torta que me están pegando tus hijos. Ahí, ahí. Dale fuerte, dale. Pero qué traigar soy. La gente ni siquiera es un ataque fuerte. Bueno. A ver, esto es Beloren. Que no desanime de ver este directo porque es una pre-alpha. Es un juego que está en pleno desarrollo. Pero que normalmente se juega y lo juega muchísima gente. Ya habéis visto que mis dos asistentes tienen bien subidos y muchos objetos y muchos... Bueno, tenéis muchas quests, ¿no? ¿Qué quest? Habéis matado muchos jefes, habéis explorado mucho, ¿no? Bueno, no hay quest como tal todavía en Beloren, pero vamos, como si fuera... ¿Cuándo tiene en el roadmap, cuando lo tienen planeado, lo que son las quests? Pues no lo sé, no lo sé, porque... Si os digo la verdad, hace mucho que no miro, no... No sigo el... Vamos, sí lo miro cuando saca algún artículo, pero no estoy pendiente del desarrollo. Más bien sigo, pues, cuando salga alguna semana alguna noticia... Que llevan un tiempo un poco lento. No sé si están cambiando... ¿Desarrollo, dices? Sí, no sé si están cambiando o están dedicándose más a limpias que... Es que el mapa está muy chulo. O sea, queda muy bien. Y yo creo que les falta, para que la gente se animen a lo mejor más a jugarlo, lo de las quests, lo de las misiones. Que tú mismo solo te puedas entrar y tener como una especie de guía, ¿no? De lo que voy haciendo para tener una progresión, más allá de que te metas en mazmorras. Y luego lo de los tirones. Eso sí, consiguen estabilizarlo, porque a veces va muy bien, pero de repente te pega el tirón... No, no usas arco. Así que nada. Bueno, gente, vamos a dejar el directo aquí, ¿vale? Si nos parece mal. Nosotros creo que nos vamos a quedar aquí un poco. Ah, vosotros vais a seguir jugando, ¿no? Estamos peleando, ¿no? Mientras funciones, ¿eh? Qué maldita ahí, que van a seguir jugando. Pues nada, esto es JugandoLinux.com, otro directo que hacemos de Beloren, que nos gusta mucho el proyecto, un proyecto con mucha calidad. Un proyecto, un proyecto todavía muy en pañales, relativamente, está muy avanzado, pero todavía en pañales. Una pre-alpha, o sea, ni siquiera alfa. Supuestamente todavía no se debería de poder jugar. Pero sí, se puede jugar perfectamente. Se puede jugar perfectamente, se puede, bueno, desarrollar un personaje, explorar, craftear. Se puede... Pelear con el mazmorra, como hemos dicho, y en campamentos, pueblos... Hay muchísimas cosas que van añadiendo, ¿vale? La cuestión es que decían que tenían que tener perfectamente funcionando el sistema económico, el sistema de todo el equilibrio, ¿no? De lo que es la economía, el... Todas las interacciones que debe tener el juego antes de empezar los quests. Sí, si están a ver, están haciendo la base, ¿no? Claro, eso es lo que me decían a mí, que todo eso tenía que funcionar y que eso no es nada fácil. Déjame cambiar de arma. Sí, entonces, bueno, por eso no, no... A ver, por eso, por eso un juego de todo tiene un estudio enorme detrás, o sea, esto no hay... Esto es gente aficionada que está haciendo... Hay mucha gente, mucha gente... Y que se hace su propio motor, como dijiste antes. Y exactamente, están usando Rust. Hay una página, se llama, creo que Rust for Gaming, o Rust for Gaming, no recuerdo ahora. Ahora, podéis buscar. Y realmente muchos de ellos son esta gente, ¿vale? Son esta gente que a la vez hace Velore. O sea, Velore se está usando como una catapulta para usar Rust en videojuego. En fin, es mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Como repito, detrás de un juego así suele haber estudiado con mucha mano de obra. Y mucha gente desarrollando, diseñando y demás. Y bueno, esto al final es un proyecto libre que se hace por amor al arte. En fin, aún pesa todo. Pese al accidentado del directo. Velore es un juegazo. Probadlo. Ya sabéis, veloren.net. Y nada, animo a que cualquier cosa nos preguntéis en otros canales. Ya sabéis, publicamos en YouTube. Hacemos directo en Twitch. Y hablamos mucho en Matrix y Telegram, ¿vale? Además, tenemos redes sociales principalmente en Mastodon. Y Twitter cuando nos dejan. Y para verlo en Twitter, os tenéis que hacer cuenta, registraros, porque lo de señor Musk ha acogido y acapa lo acceso anónimo. Como Facebook, ya no puedes ver cuentas de Twitter. En fin, que le vaya bien. Nosotros estamos muy contentos en Mastodon. Os animamos que uséis Mastodon, que nos sigáis en Mastodon. Es mucho más interactivo. Tiene mucha más libertad. Está mucho mejor administrado. No hay tanta toxicidad. No hay tanta basura. Y la verdad es que nos encanta seguir ahí las noticias. Nuestros temas de Linux y de juegos. Pues solemos publicar ahí cosillas más a menudo que en la página web, por si queréis seguirnos, ¿vale? Pues eso es todo. Que gente, que un placer. Igualmente. Otro directo más. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Hasta luego. Chaito.